1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4 Oh, mambera, mambera en perenjo Oh, mambera, mambera en perenjo Es un baile de moda al que le canto yo Para que no bailen yo así como bailo yo Me grona, oh mambera en perenjo Oh, mambera en perenjo Yo vine de La Habana con alma y corazón Para que no bailen yo así como bailo yo Me grona, oh mambera, mambera en perenjo Oh, mambera en perenjo Yo canto mi alegría y canto mi dolor Porque si no me canto se no lo bebe con mi Mi china, oh mambera en perenjo Oh, mambera en perenjo Mambo, qué rico, mambo Mambo, qué rico es, es, es Mambo, qué rico, mambo Mambo, qué rico es, es, es Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.